¿Qué tal amigos? Los saludo de Bernardo y los invito a que nos sigan a través de nuestro canal de YouTube Rancho Grupero Internacional Suscríbete, dale campanita para que seas de los primeros en ver todos nuestros videos Y todo el contenido adicional que tenemos semana con semana en nuestro canal Recuerda Rancho Grupero Internacional en YouTube Rancho Grupero